Intentaba decir, para contestar a la intervención inicial de don Roberto, yo discrepo con ella en muchos aspectos. Primero, España no está destruida. Que se podía haber hecho otra gestión económica, usted podría sostener eso y tendría toda la razón de decir que siempre se pueden hacer las cosas de otra manera. Que el Partido Popular de Mariano Rajoy subió impuestos, por supuesto. Que podría haber optado por hacer una optimización del gasto público, una reducción de gastos superfluos, etcétera, etcétera. Sí, no lo hizo, pero eso lo hizo Mariano Rajoy Brey. Lo que está proponiendo ahora el Partido Popular es una cosa muy distinta. Con la dificultad añadida de que Vox y sus partidarios siempre hacen el mismo juego trinero, que es exigirle a Pablo Casado por la gestión que hizo Mariano Rajoy. Cuando, por otra parte, Pablo Casado está proponiendo una política económica, por ejemplo, radicalmente distinta. Dice usted, el Partido Popular no defendió la vida. El Partido Popular de Mariano Rajoy. ¿Sabe usted dónde se fue Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer? A visitar la Fundación Red Madre, que apoya a mujeres en situación de embarazo sobrevenido o no deseado y con pocos medios para afrontar ese embarazo. Y allí hizo toda una explicación del programa que va a ser del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, si gobierna y tiene capacidad de ponerlo en marcha, de habilitar todas las ayudas para que las mujeres que están embarazadas en una situación sobrevenida o no buscada tengan alternativas al aborto. Cuando se habla del aborto, yo estoy muy cansado del discurso radical de Vox, compartiendo el fondo de que yo también soy prohibida y no quiero el aborto. Hay que tener en cuenta cómo habilitar una política prohibida de forma inteligente, sin soliviantar a los partidarios del aborto, porque es un debate que, por desgracia, la izquierda tiene muy dominado. Si vamos al objetivo máximo de prohibir el aborto, lo único que se... ¿Me permite terminar, por favor, que no he terminado? Si vamos al objetivo máximo de prohibir el aborto, no vamos a conseguir ese objetivo, que es, me deja terminar y no me corta, y luego me contesta. Yo, si me deja terminar, se lo agradezco. Entonces, es mucho más inteligente la postura de favorecer la vida, de luchar por la vida, yendo de forma gradual, haciendo políticas que apoyen a la mujer, apoyando a las organizaciones que dan ayuda asistencial a las mujeres con pocos recursos, embarazadas, para que no tengan como última alternativa, o única alternativa al aborto.